Arturo Podcast llega gracias a Consultora Corplas, soluciones ingenieriles y manejo de procesos de construcción. Para contactos y consultas, ubíquenlos en su página oficial de Facebook. Gracias Consultora Corplas. En Arturo Podcast estamos agradecidos por todos los que siguen apoyando diariamente esta propuesta, ya sea por las noticias o datos de proyectos que informamos. A pesar de las épocas actuales, es importante que esto siga siendo libre y de acceso para todos. Mediante sus tremendos yapes, plines y paypal, lo seguiremos logrando. Muchas gracias y continuemos con el podcast. ¿Saben cuál es el lago navegable más alto del mundo? Piensen un poco, piensen un poco, el lago Titicaca. Ubicado en la frontera entre Bolivia y Perú en el departamento de Puno, este lago alberga una gran cantidad o masa de agua. Impresionante, ¿no? Ubicado en los Andes centrales a una altura de 3.812 metros sobre el nivel del mar y con una área aproximada de 8.300 kilómetros cuadrados y de profundidad no menor de 281 metros. Patrimonio de la humanidad y emblema del poder de la naturaleza en la formación de cuerpos de agua dulce, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, lo cual lo convierte en algo muy invaluable y que debe mantenerse en cuidado constante. Por tal motivo, hace pocos días se inició la construcción de la petar Titicaca, la planta de tratamiento de aguas residuales que desembocan en el lago Titicaca. Bienvenidos a Arturo Podcast, yo soy Arturo y hoy hablaremos de la petar Titicaca. Ojo, es un proyecto premiado internacionalmente. Hablaremos de su ubicación estratégica y de los componentes del proyecto y de cómo funciona esta petar. En el último bloque daremos datos interesantes sobre el beneficio de la petar, así que quédate hasta el final para saber más detalles. Les adelanto que me gustaría saber qué opinan de este proyecto de la petar Titicaca. Déjanos tus comentarios aquí abajo. Y ya que estás por ahí, apóyanos con tu like y compártelo. Sin más que decir, alístate algo para comer y ponte cómodo. Comenzamos justo después de este corte. Hoy es tiempo de construir tu futuro. Gracias a Constructor Scosex SAC, el sueño de tu casa propia se puede hacer realidad. Recuerda que todo nace de una idea. Si necesitas construir estructuras metálicas, ahí está Scosex. Si vas a remodelar tu nueva oficina, ahí está Scosex. Así que no olvides, construye seguro. Construye con Scosex SAC. Contactos al siguiente correo, escosex.sac.outlook.es o al número 972-252-504, válido solo para Perú. Hola, y ya estamos de vuelta aquí en Arturo Podcast, el podcast de la gente consciente. Empecemos hablando de la ubicación. ¿Dónde se construirá la petar Titicaca? Pues esta se construirá en el departamento de Puno. Hablamos del departamento al sur del Perú, casi en la frontera, o por así decirlo, en la frontera con Bolivia. En este caso con la región de La Paz. Es noticia en el Perú que ya se iniciaron los trabajos de esta gran mega obra. Respecto a lo que involucra o a lo que beneficia, abarcará el recojo de las aguas residuales de 10 ciudades importantes de Puno. Hablamos que descontaminará también gradualmente el lago Titicaca y muchos más beneficios que lo desnotaremos más adelante. Respecto a la influencia de este gran proyecto, permitirá el recojo y tratamiento de las aguas residuales de 10 grandes ciudades importantes en Puno. Como monto de inversión total para este proyecto se estima unos 630 millones de soles. Hablamos aproximadamente de unos 180 a 190 millones de dólares. Es un monto interesante y que será muy bien invertido para este proyecto que beneficiará no solamente a la población que viva en esas 10 ciudades de las cuales mencionamos, sino también beneficiará a la fauna y flora de la zona, especialmente la que vive cerca del lago Titicaca. Este proyecto no solo permitirá tratar las aguas residuales de las 10 ciudades, sino también permitirá ir limpiando palatinamente lo que vendría a ser el lago en sí. Con el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales de la petar Titicaca, contribuirá a la mejora de la economía de las personas que serán beneficiadas directamente. Hablamos de actividades económicas en la región Puno, como el turismo, la pesca y el comercio. Y sin qué decir que durante la construcción la mano de obra no calificada, es muy probable que sea contratada de la gente o pobladores cercanos a donde se encuentra el punto que será construido la petar. Recordemos que uno de los objetivos principales de este proyecto es lograr la conservación ecológica del lago Titicaca, así que es un punto favorable para que este proyecto haya sido premiado internacionalmente, al no ser solamente beneficiada la gente o las personas, sino también la naturaleza que la rodea. Los trabajos que ya se empezaron a ejecutar corresponden al componente 1 de la petar Titicaca, que consiste en la instalación de 54 kilómetros de colectores principales en las ciudades de Puno, Juliaca, Yabe, Ayabiri, Juli y Mojo. Las autoridades que visitaron la zona del proyecto se va a Chucuito y Girón Tacna en la ciudad de Puno, donde se instalará uno de los colectores del gran megaproyecto. En los 11 meses de ejecución del componente 1 de la petar Titicaca se prevé invertir más de 200 millones de soles. Hablamos de una cantidad grande para lo que vendría a ser solamente en el plazo de 11 meses, por lo que corresponde a un megaproyecto. Motivadora toda la info, ¿no? ¿Quieres saber más? Para contenido extra, búscanos como Arturo Podcast, todo junto, en Google o tu buscador favorito en internet. Estamos en Twitter, estamos en Telegram, estamos en Twitch, Discord, TikTok, Spotify, donde escuchas tus podcasts favoritos. Ya volvemos para conocer sobre más proyectos de infraestructura aquí en Arturo Podcast. No te muevas. Asesoría Contable SP. Recibe la mejor ayuda y apoyo en temas contables y tributarios que tu empresa necesita. ¿Tienes problemas con la SUNAT? SP te ayuda. ¿Tienes tu empresa y es hora de crecer y llevar un inventario de tu capital? SP te ayuda. Para contactos con SP, escríbeles por WhatsApp o llama al número que aparece en pantalla. Más 51 902 613 340. Atienden consultas nacionales e internacionales. SP espera tu podcast. Hola de nuevo Arturo Podcast, tu fuente confiable y libre de información de proyectos. Continuando con el tema, aquí vamos con datos interesantes sobre la Petar Titicaca o como se le conoce su nombre largo, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Lago Titicaca. Sabes que el proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Lago Titicaca beneficiará a un millón de habitantes del departamento de Puno. Impresionante, ¿no? También ayudará a contaminar gradualmente el Lago Titicaca y contribuirá a las mejoras de salud de las familias evitando enfermedades de origen hídrico que vivan en la zona, como diarreas, parasitosis, entre otras. Con la culminación satisfactoria de todo el proyecto integral, se logrará la conservación del Lago Titicaca. No es algo menor, recordemos que es el lago navegable más alto del mundo. Otro dato muy interesante es de que este proyecto tiene un reconocimiento internacional, como había mencionado anteriormente, pero es un reconocimiento internacional ecológico por su nivel de recuperación de las zonas contaminadas actualmente. Por último, pero no menos importante, la entidad Pro Inversión que se encuentra en el Perú llevará a cabo la ejecución de este proyecto mediante la concesión de empresas privadas de un uso total de la petar, a que no veías venir todos estos datos. Ahora te toca a ti. ¿Y tú qué opinas de estos proyectos de infraestructura? Déjanos todo acá abajo en los comentarios. Soy Arturo Plasencia y esto fue Arturo Podcast, el podcast de la gente consciente. Recuerda que este material está libre de derechos, úselo para difundir y compartir y cuídense siempre hasta volver a oírlos. Chao.